¡Venga! 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 Y la ratonera ha caído, ¿qué? Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Además de ser jueguito y tener gangas los pies El ratón vaquero, sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a soñar Y la ratón vaquero, sacó sus pistolas 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 de soltar el ratón vaquerón sacó ¿qué sacó? ya lo había sacado tiró dos palazos una tercera para que se le sacaran eso se chupó las baladas y cruzó los brazos que si se ve no está seguro